Bueno, esto es un evento que lo hemos ido concibiendo desde la Liga de Concordiencias de Fútbol, conjuntamente con las autoridades del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino y luego en una mancomunión con la Municipalidad de Concordia, en la persona de nuestro Intendente Francisco Ascué. Y le entramos a dar forma en cuanto al día, el tiempo, esto lo venimos gestando ya hace aproximadamente entre 50 y 60 días, pero lo hemos dado a publicidad recientemente porque queríamos tener la certeza de la presencia de este evento, por un lado. Y por el otro lado, bueno, después es todo lo que es la puesta en marcha que va a comenzar el sábado a la noche con el armado de toda la infraestructura para que todos aquellos vecinos de nuestra ciudad o de localidades vecinas puedan acercarse con sus chicos, con sus hijos, con sus familiares, a sacarse una foto con estas cuatro copas, la dos América, la finalísima y la Copa del Mundo, en esto que se ha dado en llamar Eternos Laureles, porque todos quienes tenemos algunos años de vida sabemos lo que cuesta obtener un logro de estas características, uno, y cuanto más cuatro, uno detrás de otro, de manera tal que creo que es algo que vale la pena disfrutarlo y a Dios gracias que nosotros lo podemos tener como la primera ciudad en la provincia de Entre Ríos en que vengan Eternos Laureles. Bueno, y es gratuito. Bueno, absolutamente gratuito, está planificado que toda aquella gente, si tomamos como parámetro distintos lugares que ya lo van a poder, lo han apreciado creo en algunos videos que se están pasando, entendemos que la presencia va a ser masiva, el día domingo pinta lindo día también como para un evento de esta característica, nosotros trasladamos la jornada del fútbol para el día sábado y la fila o la gente vendría acercándose por Gobernador Cresto, ingresaría por el portón que está al lado de Radio Ciudadana, pasaría por toda la zona de Exhibición y luego saldría por Calle Próspero Bovino. Así más o menos estaría armado, obviamente con una pasarela, de manera tal, con seguridad, etc. de manera tal que sea una jornada festiva totalmente.